¡Bienvenidos a la selva de Seisambas de Ligancho! En medio de viviendas de cemento y ladrillo, encontramos un pulmón de vida. Bienvenidos a la selva escondida, uno de los pocos lugares que se asemejan a la belleza del oriente peruano. Y sí señores, se encuentra en la Arida Lima. Acompáñanos en este recorrido. ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ebreos por el Mundo. Versión Lima. Versión Lima en esta ocasión, nuestro segundo episodio va a tratar sobre la selva escondida de San Juan de Ligancho. Tal vez muchos de ustedes han escuchado, sobre todo los que viven acá en el distrito, nosotros somos acá. Exacto. Y vamos a estar dirigiéndonos allá. A nosotros nos queda relativamente cerca. Porque somos de la zona. Pero te vamos a dar más o menos cómo llegar. Hay muchas formas de llegar. Si tú vas en el distrito, entonces es más fácil. Pero si no vives en el distrito y quieres venir a pasar un momento agradable, vienes hasta el paradero Cantorrey. ¿No? O te vienes en tren eléctrico y te bajas a la estación San Martín. Y de ahí tomas una motita, le dices que te lleve al paradero Zundac. Claro. Y de ahí caminas. O si no, que te lleve hasta allá. Te cobran entre dos soles cincuenta hasta tres soles, dependiendo. Pero es fácil de llegar. Como dices, estamos hasta la estación en el tren, hasta la estación San Martín. O si vienes en carro, te vienes hasta Cantorrey. Y ya pues son las motos que te llevan por dos cincuenta. La selva escondida de San Juan del Urigancho, para ser un poco más precisos, está entre los dos penales. Bueno chicos, llegamos a esta esquina. Se pueden guiar porque acá hay un lugar donde venden helados. Entonces una vez que veas aquí, ya quiere decir que llegaste. Más referencias si te quieres venir de Cantorrey. Hay un grifo, un grifo de Altavidas se llama, me parece. Te vas a guiar por ahí. Y aquí por aquí fue también porque acá venden helados. Una vez que llegues ahí, te venden hasta acá, vas a ver una cruz ahí, ¿no? Y donde empieces a ver eso verde, esa es la selva, pues. Aquí está nuestra calle. Y más o menos donde está la minivan, por ahí. Bienvenidos, ya estamos aquí, llegamos a la selva escondida de San Juan del Urigancho, no fue muy difícil de llegar. Aquí empezamos, nos recibe un árbol de mango. Síguenos con nuestra aventura más de... Y después tenemos una versión Lima. Muy pronto vamos a ir a otros países también, pero no tenemos plata todavía. Y estamos en COVID. Hay dos formas para poder empezar. La típica es empezar por aquí, ¿sí? Para terminar por acá, donde están esas sillas rocas y sales por aquí y bajas. Pero también lo puedes hacer a la minivan. Yo les recomiendo que empiecen por aquí, por esta escalera. Entonces, síganme lo bueno. A ver, vamos. Bueno, chicos, aquí estamos empezando. Como pueden observar, da la apariencia de que estamos en la selva de verdad. Todo es un lugar muy bonito, muy bien cuidado por el dueño. Recomendaciones. Bueno, los horarios de atención son de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Siguiendo, obviamente, los protocolos de bioseguridad. Tienes que empezar con tu mascarilla reglamentaria. No necesariamente con facial, pero depende de cómo te sientas más seguro. Y como estamos en verano, viatura está fuerte. Regorra, bloqueador solar. Y bueno, ropa ligera. Zapatillas, obviamente. Y nada, vamos a seguir con el trayecto. Este hermoso rincón verde de San Juan de Lorigancho abrió el público hace dos años. Pero es hace 40 que la familia Rodríguez sembró la primera planta, ni bien se instalaron en este amplio terreno. Ellos cuentan que llegaron a la capital ahuyentados por el terrorismo en el interior del país. Pero que hoy en día se sienten orgullosos de haber logrado traer un poco de su cultura, contribuir con el cuidado del ambiente y acercando de cierta forma la selva del Perú. Bueno chicos, ya sabemos que hay que respetar la naturaleza. Es muy difícil encontrar un lugar así en el distrito. San Juan de Lorigancho es un distrito con mucha contaminación. De hecho es uno de los distritos más contaminados de todo Lima. Y no tenemos tanta vegetación. Exacto. Entonces, si aquí te ponen un altergado que dice no tocar, pues hay que respetar. Bueno, yo lo toqué, pero para mostrar solamente la imagen. Hay que cuidar este espacio que el dueño lo ha trabajado con dando esmero y sacrificio. Y no hacer como las personas que dejaron esta ahí, pues no. No sean cochinas, por favor. Respeten el lugar de las personas. Y bueno, el señor está haciendo un aporte para la naturaleza y hay que respetarlo. Exacto. No lo olviden. Al llegar a la cima de nuestro recorrido, encontraremos una zona de esparcimiento, un mini lago, puentecito, bodega y hasta un mirador. ¿Qué es lo que vemos por acá, Lechín? Bueno chicos, aquí tenemos una de las lagunas artificiales que cuenta la zona escondida. ¿A qué podemos ver? No está tan llena. Según conversamos, creo que lo están haciendo a mantenimiento. Y bueno, llegamos en un mal momento porque dicen que también hay peces, pero pasa que lo están haciendo a mantenimiento, algo así nos comentaron. Aquí tenemos nuestro bambú del amor. Dicen que si llegas acá con tu pareja y pones tu corazón y los nombres de ellos, lo típico, te irá bien en su relación. Bueno chicos, llegamos al final de este recorrido. No te tomará más de 45 minutos recorrerlo todo, pero si quieres tomarte fotos, quieres disfrutar un poco del paisaje una hora y media, vas a encontrar un mirador con una pequeña tienda. Si quieres conversar, comer algo también lo puedes hacer. Hay lugares para sentarte todo techadito, cubierto de plantas, impresionante. Llegamos aquí a una construcción, hasta el momento no sabemos qué es lo que están haciendo, pero se ve interesante. Al parecer puede ser este hotel. Un mirador, sí. Un mirador. O algo que quieren hacer, ¿no? Algo que quieren innovar. Acabamos chicos, así que espero que les haya gustado. Gracias. Y así terminamos nuestro breve recorrido por la selva escondida de San Juan del Uriancho. Contentos de saber que tenemos un lugar de preservación natural en el distrito y con ganas de traer a nuestros amigos para disfrutar de este hermoso paisaje. No olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta una nueva aventura. Ahí está este bandán. Por mail y por mail.